yo de los días llegaron gracias a mí para comprar el dios está llegaron bro no me da que quedarme algo ahí ya lo dije chico que iba a llegar uno por la palabra quién será que yo adiviné bro que rareza en la chico que rareza ahora eso de raro y había otro había otro chico que rareza pero que quedaban cuatro y el sánchez me prendieron no me prendieron me prendieron papá me prendieron hermanos oscar dime a ver que lo que buena noche indudablemente chico no voy a jugar con la hoja ya hoy no me voy con lescar el reto a la partida me gusta el escarbre el reto a la partida me voy con la escarpa para ya tu sabe aguante aguante me dijo miguel aunque lo que van a la noche todo y agarrar a este compa de una mi compa que le parecía amor en la que anda bailando sola la canción miro tiene algo algo pegadizo no se quebró del pero tiene algo pegadizo a verdad te llamas igual cat y cat y la más insani y yo se imagínate es el detalle miro culo no se puede concentrar en un solo lado mano porque después te prende uno de por la espalda tú sabes yo cogió a 940 43 31 de una un fuerte abrazo miguel comanda en la noche de hoy bien tranquilo que está papá tranquilo quieto tío don y como que tío y me y ahora más tengo un sobrino que yo conozca de uno solo adonis y me dieron que pago de acuerdo de acuerdo en la cuenta que tenía yo la que le había puesto 3 me había puesto que la que le había puesto triste y más verde lo que no sé pero entre el libro de la noche joven alexander dale me pedí ahí de una de una que haga la que se llama la que se llamaba triste qué pasó con ella de tu marqués para tener que estar contando el audio anda y trajo para el rollado el estilo de la batalla el vídeo me ve de un bebé chico de harry potter papá y le dice y le dice el vol de mora a harry como es como es que como es que como es que sigue vivo dice harry la película se llama harry potter no no es que se debe decidió revisar loco que de verdad la la película se llama volvemos bueno a mí siempre me pasa lo mismo cuando está raro ese detalle cuida si el internet se te traba un poquito por la gente que hay ahí en el avión no lo que pasa es que como aquí se conecta mucha gente pero bueno por ahorita hay como 15 conectados en el internet como 15 y cuánta gente vive en tu casa pero ver como 15 personas somos poquitos somos limpios pero lo que pasa es que hay conectadas cuatro pantallas hay como seis teléfonos conectados no pero no no pero en tu casa viven 15 gente no no pero lo que pasa es que como te estoy diciendo ok ok tienen cuatro pantallas conectadas bárbaro pero ustedes pagan de electricidad como 10 mil pesos de electricidad verdad porque bárbaro como salen como 100 dólares 200 de electricidad ya le pagan mucho de electricidad ustedes 100 dólares mucho oro pero son cinco si se dividen la factura entre los cinco está bien y dividimos todo la luz comida agua ah no así sí así sí la verdad la verdad sí porque como es la familia el equipo está cerrado se estaba comentando el tipo está cerrado a la cuenta la cuenta ya me la vendió yo tengo acceso al facebook y a la cuenta de fin pero él pero hombre cuando tú inicias la cuenta hay un botón que dice cerrar sesión en todos los dispositivos tú no lo has hecho bien tú leíste y haz de cuenta de que también le estaba moviendo y sin querer toque algo y como que facebook me dijo que tenía que verificar si la cuenta era mía ay papá ya no te la dan si tiene que verificar si quieren no no tiene sino si no tiene el nombre tuyo pero ya valió que es a la vuelta oro no y tenía tenía que verificar porque tenía que entrar con la cuenta que se había que se había creado entonces tenía que mandar un número de yo te mandaron un código de verificación al número de teléfono que estaba registrado ah no pero eso yo te lo quito bro dale ahorita lo hacemos acuérdame lo que a mí se me olvida esa vuelta bro sí claro yo estuve esperando porque como hace poco el equipo se perdió con con la chamaca y le agarraron y había sí pero ya tú le pagaste el dinero bro y él no puede hacerte eso ¿entiendes? o sea lo hizo y el siguiente día me mandó la contraseña de regreso no pero eso no se hace bro porque tú le diste el dinero entiendo o sea claro como que se la aplica y Miguel para meterte al programa de influencer necesita más de 100.000 seguidores bro y no te meten tampoco porque no tienes conexiones no te meten puede tener 100.000 seguidores y si no tiene alguien que te ayude ahí adentro y le diga hey metete pana que bueno no te meten bro este puro 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 como que se dice chico cuando tú 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 estás en un trabajo que y nadie te recomienda no te aceptan como que se le dice a eso no pura gente de cuello si exactamente bro yo pensaba que yo ni que metían a gente ni que por cosa nada eso es por conexión bro pero bueno todo en esta vida funciona así que la hay no si león todo en esta vida funciona así que la hay no si león todo en esta vida funciona así que la hay no asesinato doble exactamente lo por eso a mí me interesa a mí me interesa a mí me manda para allá porque si esa es me levanta si esa es a mí me interesa si esa es de dar la vuelta así no me interesa a FRESPA tardesigno de cuando su Visual ux a mí no ya la cataflora yo le puedo dar ejemplo chicos de varios compas que han metido gente al programa o sea nada más por hablar bien de ello miro y normal y no y no tenían ni siquiera 70.000 seguidores entiendo sea y el futuro pero si tú conoces un verificado que te aprecie mucho te puede hacer el favor que esté bien pegado te puede hacer el favor mirando que te metan al programa si hacen a la velar o no 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 no